Uno, dos, tres, cuatro Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Sigue mami, no lo dudes Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Acéptate, acéptate Mmm, si heaven Yo te quiero when you move Trabazala cuando llega la Vijo de cabeza pone a gozar Qué chico que quiere que no bale Porque esta sacafa Perdida, gato, muy pegado Por sube Dale, dale, sube, sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Sigue mami, no lo dudes Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Acéptate, acéptate Mmm, si, heaven, si Dale, dale, dale Papá, vas a la pono y enala Con tu cabeza pone a gozarte Miren que no bailes porque estás en la faz De arriba y no te he quedado Por sube Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Sigue mami, no lo dudes Dale, dale, sube, sube Yo te quiero when you move Huele rico tu perfume Hazmate, presta, sal Yo te quiero when you move Te, te, te